¿Cómo estás? Estaba en el paro, con Bartolomé junté, con los viejos en la tasca jugábamos al puñé Y el puto mata a marcianos, apilla un buen cebollón y le ha meado en la cara a un hijo del pop Y el hijo del pop se fue con Dios a cagar y junto los dos gritaron ¡Fuego, fuego el Vaticano! Y ahora quiero ser alcalde del país del revés, donde el ladrón no es policía y no hay ni un puto burgués Reventar antes que sobre, pan del día pa' comer y esa vino tabernero que no llegó a fin de mes Lo tenemos todo dicho, pero no hay hecho nada Yo aquí le come pollas y la legona parada Contón de hostias para todos, ordenados a luchar Hostias unos con otros, joder, qué barbaridad Luego estos seres tímidos, que salen a torear Dicen que lo suyo es arte, eso no es arte ni es na' Y tu primo hipocresía sale en la tele día a día Y le ha dado por cantar ¡Toma gilipollas, jódeltelas! Aparatos y motones, es la desgracia del pobre Igual que el del bigote, que dice el chapacote Y Teresa la Marquesa dijo no me juntaré Con Manolet el zorero y Gambus y nos va a coger Y esta sociedad basura, aún sin saber qué hacer Pues coger un buen petardo y tirarlo en el cuartel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!